Del 2 al 5 de diciembre, Villafranca acogerá la segunda semana de la inclusión. Una semana que ha sido presentada en el día de hoy por la concejala de inclusión, Vivi López, quien da la bienvenida en los siguientes términos. Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy estamos aquí por un motivo muy satisfactorio y muy alegre, por lo menos para mí. Uno de los colectivos al que quiero más yo de Villafranca, a las personas que trabajan y que en plena inclusión es Villafranca. Y vamos a celebrar la segunda semana de la inclusión, del día 2 al día 5, porque vamos a celebrar el día de la discapacidad, que es el día 3. Quiero animaros a que participéis y que Villafranca demuestre lo inclusivo que es y lo solidario que es y lo que les gusta divertirse con ellos, que son las personas yo creo que más divertidas y que más tienen que ofrecernos de Villafranca. Yo no tengo nada más que deciros, más que animaros a todos que participéis y os dejo con mis amigos de plena inclusión. Manu Lechón, miembro del grupo de Ocio Ponte Mis Zapatos, hacía referencia a que es una jornada para celebrar tanto el Día Internacional de las Personas con Discapacidad como el Día Internacional del Voluntariado, actividades que irán en la línea de participación e inclusión real en la comunidad, participando en ella como ciudadanos de pleno derecho. Somos Manu Lechón y Víctor, miembro del grupo de Ocio Ponte Mis Zapatos de Plena Inclusión Villafranca, estamos hoy aquí para informaros sobre las actividades que realizaremos como medio activo de la segunda semana de la inclusión que celebraremos desde el lunes 2 de diciembre hasta el 5 de diciembre, hasta el jueves, 5 de diciembre. Es una semana muy importante para todos nosotros, colaboramos, celebramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el día 3 martes, y el Día Internacional del Voluntariado, que también es una falta importante para nosotros. Todas las actividades de estos días van a favor de la participación e inclusión en la comunidad, participando en ella como ciudadanos de pleno derecho. Os animamos a participar con nosotros en cualquiera de las actividades del programa que presentará mi compañero Víctor. Por último, Víctor Manuel Segura, también miembro del grupo de Ocio Ponte Mis Zapatos, conjuntamente con Ana Belén Blesa, gerente de Plena Inclusión Villafranca, han desgrosado día a día, hora a hora, toda la programación. El plan de actividades es el siguiente. Comenzamos el lunes día 2 con una exposición fotográfica y ahí consiste en una exposición en la calle sobre cómo se han tratado a las personas con discapacidad a lo largo de la historia y de las diferentes culturas. Las imágenes van a estar en el centro de la ciudad y la hora es de 10 a 12. El martes día 3, como es el día de la discapacidad, se ha convocado la gacha con todos donde todos, que se realizará desde los diferentes puntos del pueblo, como es la Casa de la Cultura, la Plaza de la Coronada y el Parque del Pilar, hasta aquí, hasta la misma puerta del ayuntamiento, donde se va a leer un manifiesto. Luego se procederá a tomarnos un chocolate con churro, con música, para ambientarnos este día festivo. Y es la misma hora del día anterior. De 10 a 12, ¿no? De 10 a 12, efectivamente. El miércoles continuaremos con un taller de chapas, que le vamos a botar dos puestos aquí también en el centro y donde cada persona que quiera podrá hacer su propia chapa sobre la inclusión. ¿Y sobre qué hora va a ser? Eso será de 10 a 1. Muy bien. También habrá cuentacuentos para los más chiquininos. Y bueno, el colectivo Las Tres Ridículas realizará un cuentacuentos musical en la Casa de la Cultura de Villafranca. Está invitado todo el público infantil. El día 5, que ya se cierra esto, es el día del voluntariado y se dará la charla sobre el voluntariado en los centros de enseñanza. Públicos y privados de la localidad con secundaria y bachillerato. Posteriormente, pues habrá un café con los voluntarios, momento de encuentro y convivencia en el centro de la entidad. Desde 5 a 6 de la tarde. Esperamos que las actividades programadas sean del agrado de todos los vecinos. Y bueno, animarnos a participar en ellas y muchas gracias por vuestra atención. Víctor, solo una preguntita. Los cuentacuentos, que van a... ¿A qué hora son? De 6 a 7 y media. Es una orina y media nomás. Vale. Es el miércoles, ¿verdad? El miércoles, efectivamente. Miércoles, día 4. ¿Animamos a todo el mundo que quieras? Sí, hombre, claro. Por supuesto, todos los padres con sus hijos pueden ir. ¿Y el café para cuándo es? ¿Y el café para cuándo, dice? El café es para el día 5, después de la charla de los voluntarios. Y eso es de 5 a 6 y media. O sea, que tenemos una semana complicita. Sí, tenemos una buena semana de actividades. Animamos a todo el mundo a que venga a acompañarnos en esta semana y agradecemos a este ayuntamiento el apoyo que nos está brindando, tanto en las actividades como en la marcha, como en los churros que hay el día de la discapacidad, ¿verdad? Sí, sí. A todos los villas franqueza y las villas franqueza que quieran participar, desde luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y os esperamos. Eso.